Hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños por eso me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, haciendo este reto para que puedas lograr resultados extraordinarios mostrando como cuando alguien se dispone a hacer las cosas con todas las ganas, sin fallar un solo día, haciendo bien cada una de las tareas pues tiene grandes resultados, para inspirarte y que sepas que tú también puedes lograr todo lo que quieras que te pido que compartas esta transmisión ahora mismo y podamos llegar a muchas, muchas más personas hoy voy a hablar al respecto de Gratis Te hará Millonario, un título muy interesante, Gratis Te hará Millonario es un libro que se llama Free de Chris Anderson, es de Chris Anderson este libro y se llama literalmente así, Free, gratis, es el nombre del libro ¿Quién quiere aprender cómo utilizar las ofertas gratuitas para ganar más dinero? ¿A quién le gustaría aprender cómo utilizar las ofertas gratuitas para ganar más dinero? déjame aquí debajo en los comentarios si a ti te gustaría y además de eso déjame tus dudas al respecto del tema y qué ofertas gratis estás usando tú en tu empresa, déjame aquí, eso me interesa mucho que me comentes qué ofertas gratis tú ya estás usando en tu empresa y conforme vayamos avanzando en el tema de hoy te van a ir, vas a ir teniendo ideas al respecto de cómo utilizar gratis para ganar más dinero Carlos, saludos, Álvaro, Pablo, Kevin, Miguel, Yael, Andrés, Interfaust bueno, todos listos para comenzar, compartan la transmisión, dejen comentarios algo muy importante, hoy les tengo otra cuestión gratis toda la semana yo les he estado regalando, ¿quién quiere cosas gratis? les voy a dar dos cosas gratis hoy número uno, toda la semana yo les he estado regalando la guía para las metas del 2018 la guía para las metas del 2018 100% gratis para que puedan planear sus metas, para que puedan proyectar todos sus objetivos en este 2018 100% gratis lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a la fanpage que me dicen quiero mi guía gratis para las metas del 2018 quiero mi guía para metas del 2018 gratis me mandas un mensaje a la fanpage y te hacemos llegar a esta guía 100% gratis el segundo regalo y este es muy importante quiero que lo anotes ya mismo esta semana hemos estado pre lanzando porque aún no lo lanzamos hemos estado pre lanzando nuestro nuevo programa de bitcoins nuestro nuevo programa de cómo invertir en bitcoins y otras criptomonedas este es un programa esto es una comunidad esto también es un tablón de anuncios y esto también es un directorio de inversiones seguras así que te voy a dar 100% gratis el reporte de cómo invertir con bitcoins si te interesa ese tema de los bitcoins cómo invertir de manera segura cómo asegurarte que no vas a perder tu dinero 100% gratis lo único que tienes que hacer es también mandarme a la fanpage el mensaje yo quiero mi reporte de bitcoins gratis en este caso y te lo vamos a hacer llegar sin ningún problema cuál te gusta más cuál quieres más será que quieres la guía para tener tus metas en 2018 o quieres la guía para invertir en bitcoins en 2018 fíjate qué importante porque el club de bitcoins es cuatro cosas en una sola uno es un programa educativo para que aprendas las cosas técnicas prácticas básicas y avanzadas para invertir en bitcoins y ganar dinero de manera segura yo sé que hay muchas personas que ya están en bitcoins pero algunos pierden mucho dinero hay algunas personas que pierden mucho dinero en esta industria porque no saben cómo no tienen la información correcta yo he sido como se han dado cuenta muy precavido incluso hay personas que me han dicho hey yo no sabía que tú invertías en bitcoins yo no tenía idea que tú invertías en bitcoins porque he sido muy precavido para invertir en bitcoins te lo voy a decir hasta hace unos meses lo único que yo hacía era recibir bitcoins de parte de los clientes que querían pagarme en bitcoins ¿sí? IMLB ¿qué es eso? Jason entonces fíjate además de un programa educativo es también una comunidad en donde todos vamos a poder hablar de cuáles son las monedas más efectivas cuáles son las que están para subir cuáles son las que están para bajar etcétera una comunidad el tercero es un tablón de anuncios ¿por qué? porque yo te voy a avisar de lo que yo me entere con respecto a la industria ¿para qué? para que no pierdas dinero para que no pierdas dinero esa es la cuestión más importante que tienes que saber y el último es un directorio de inversiones ¿a qué me refiero con un directorio de inversiones? que te voy a dar las mejores opciones para invertir en las cuales yo estoy invirtiendo que sé que son confiables y seguros esos son los cuatro beneficios que vas a recibir en este reporte 100% gratis de cómo invertir en bitcoins si quieres el reporte también mándame un mensaje para poder hacerte parte de este reporte 100% gratis son dos cosas las que tienes gratis el día de hoy simplemente déjame un comentario mándame un mensaje y con todo el gusto te los debemos llegar sin ningún costo ahora hablemos del tema de hoy ya que estamos hablando de ofertas gratis aproveché para hacerte estas dos ofertas gratis pero quiero seguirte preguntando ¿a quién le gustaría ganar dinero dando cosas gratis? ¿a quién le gustaría ganar dinero dando cosas gratis? pues bueno mira esto te voy a dar indicaciones específicas primero según Chris Anderson gratis es la nueva forma de promover un producto es la nueva forma para promover un producto ¿por qué? porque hay muchas ofertas todos están vendiendo cosas todos están cobrando obviamente y hay demasiada competencia demasiados productos de todas las industrias realmente entonces gratis es una nueva forma de promover productos y de atraer muchas personas fácilmente ¿a quién no le gustan las cosas gratis? ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? ¿a quién no le gusta? no comprometerse a recibir algo a cambio a todo el mundo entonces gratis es una forma que atrae muchísimas personas por lo tanto es la nueva forma para promover productos y sobre todo ahora que estamos en la era digital donde muchas cosas tienen un costo muy bajo o ningún costo muchas veces no tiene costo que tú entregues algo gratis antes para entregar muestras gratis por ejemplo de comida o muestras gratis de algo lo que sea tenía un costo para ti hoy en día entregar cosas gratis por ahí no tiene costo muchísimas veces tiene cero costo o un costo muy bajo eso te puede ayudar a llegar a más personas rápidamente y si tienes alguna pregunta de todo lo que voy diciendo venme dejando comentarios aquí debajo para poder responderte veamos entonces un ejemplo de esto llévese la impresora gratis llévese la impresora gratis pero si compra las tintas llévese la impresora gratis pero compra las tintas aquí no le llama la atención esta cuestión aquí no le llama la atención tener una impresora gratis solo comprando las tintas de inmediato quieres la oferta si de inmediato quieres la oferta siguiente el evento te voy a dar cuatro ejemplos de como la oferta gratis si funciona y quiero que comentes cual de estas te llama más la atención te voy a poner cuatro ejemplos de ofertas que tu podrías hacer para tu negocio y quiero que me comentes cual te llama más la atención oferta número uno libro por 20 dólares imagínate que tu vendes libros libro por 20 dólares más envío gratis esta es la opción número uno libro por 20 dólares más envío gratis opción número dos libro 10 dólares más 10 dólares de envío si esa es la opción número dos libro por 10 dólares más 10 dólares de envío la primera era libro por 20 dólares y el envío es gratis número tres libro gratis más envío libro gratis más envío esa es la opción número tres de estas tres que te he dado hasta ahora cual te parece más atractiva para que veas como lo gratis si funciona uno es libro por 20 dólares y el envío es gratis opción uno libro por 20 dólares y el envío es gratis número dos libro 10 dólares más 10 dólares de envío es lo mismo pero dicho de una manera diferente fíjate libro por 10 dólares y 10 dólares de envío libro 20 dólares y el envío gratis y la tercera es libro gratis más el envío ¿cuál de estas crees que llama más la atención o que llamó más la atención en el momento que las pusieron a competir? las tres dice pues las tres son atractivas pero la que más llamó la atención ah la tres la tres dices tú ah por supuesto la tres dice Dervis libro gratis más envío exactamente esa fue la que llamó más la atención porque están diciendo que el libro es gratis y solo tienes que pagar el envío después te dicen que cuesta 20 dólares y bueno tú lo pagas y dices bueno le echas la culpa a los del envío y el libro pues gratis fíjate que importante y como esta percepción juega con nuestra mente y hace que queramos más más fácilmente el libro uno te cobran por el libro y el envío es gratis dos el libro vale 10 dólares y pagas el envío por 10 dólares y tres el libro es gratis y solo pagas el envío es la misma cosa siempre vas a pagar 3 siempre vas a pagar 20 dólares pero la 3 es más atractiva ahora te voy a dar la opción número 4 vamos a ver si esta te gusta vamos a ver si esta te gusta la opción número 4 es libro gratis libro gratis descarga inmediata libro gratis descarga inmediata ¿cuál te gusta más? ahora que tengo la opción 4 libro gratis descarga inmediata ¿cuál te gusta más ahora que te acabo de hacer la opción 4? la primera es libro por 20 dólares más envío gratis la segunda es libro 10 dólares más 10 dólares de envío la tercera es libro gratis más envío por 20 dólares y la cuarta es libro gratis descarga inmediata pues bueno resulta que hay una opción aún más atractiva y es libro gratis descarga inmediata ¿por qué? porque este sí es 100% gratis no tienes que pagar absolutamente nada no tienes que pagar el envío ahora te voy a decir que interesante lo que dice Intel Faust ¿dónde se gana? ahora vamos a ver dónde se gana ¿por qué? porque es 100% gratis el libro es gratis y además no hay que pagar envío y además lo pueden tener de inmediato es la cosa más atractiva del mundo es la cosa más atractiva del mundo porque no hay que pagar absolutamente nada bien ahora veamos como bien lo dices tú Interfaust ¿cómo hacemos para que esto genere dinero? porque si estoy hablando de que gratis te hará millonario y simplemente estás regalando un libro y no cobras nada en ningún momento cobras nada ¿cómo ganas dinero? le damos esta información fundamental anota todo lo que te voy diciendo porque es la manera como he hecho dinero toda la vida de hecho desde hace 9 años y he vendido unos 10 millones dar algo gratis y de ahí ofreces algo de paga ¿no? dice David por supuesto pues algo parecido y lo utilizan todas las empresas más grandes del mundo lo usa Facebook lo usa Google lo usa Amazon seguro que en la página hay una oferta más abajo dice por ejemplo Álvaro veamos entonces tres estrategias fundamentales tres estrategias principales para ganar dinero dando un libro gratis con descarga inmediata estrategia número uno da la versión light da la versión light ¿a qué se refiere dar la versión light? a que solo das un pequeño porcentaje de lo que es todo tu producto completo gratis tú les das un pequeño porcentaje de lo que es tu producto completo ¿sí? ejemplo de esto haces un libro gratis donde das información importante importante poderosa útil pero no toda le dices ok ya que viste esta parte puedes tener la versión completa por cinco dólares por diez por cincuenta por mil lo que sea ¿sí? en Google por ejemplo es cien por ciento gratis tú puedes entrar a ver tus anuncios a probar tus anuncios a decir cuánta gente te va a llegar a escribir tus anuncios en la plataforma y al final de todo que ya viste información útil relevante importante que ya te emocionaste te dicen que tienes que pagar para poder ver la publicidad en internet esa es la opción número uno dar la versión light la opción número dos que incluya algo gratis por pagar otro esa es otra opción incluya algo gratis ahora por ejemplo si tú asistas a mi evento en Perú que es el 20 de enero en Lima Perú vamos a tener un un evento de cómo vender por Facebook y este evento tiene un precio pero nosotros te agregamos un conjunto de cosas gratuitas cuando tú pagas tu entrada al evento esa es otra manera obviamente es menos atractiva como vimos en las tres opciones ¿no? esta es muy atractiva porque das algo cien por ciento gratis y si quieren más les das algo completo pero esta otra también es funcional si compran tú les das X, Y, Z cosas gratis si tú adquieres nuestra entrada al evento por ejemplo en Perú tienes una lista de cosas gratuitas al acceder al evento entonces exactamente lo mismo puedes hacer tú para dar algo gratis si compras un libro por ejemplo tienes otro libro gratis es más atractivo que dos por uno por ejemplo tú puedes poner dos por uno y la gente le llama la atención sí pero qué tal si dices libro gratis al comprar otro es más atractivo aún libro gratis al comprar otro todo el mundo vemos dos por uno pero qué tal si dices libro gratis al comprar otro es muchísimo más atractivo o dos libros gratis al comprar otro ah se mira aún más atractivo algunos ponen tres por dos tres por dos no es atractivo lo que sí es atractivo es decir dos libros gratis al comprar uno wow muchísimo madre la perspectiva en nuestro cerebro lo es todo verdaderamente otro que es muy este es muy muy efectivo es hacerlo 100% gratis por un tiempo 100% gratis por un tiempo te voy a dar ejemplos de esto ejemplos de esto podrían ser los sitios de membresía los sitios de suscripción online los sitios de suscripción online es el número uno supongamos que tú te registras a una universidad en línea o a una biblioteca virtual o lo que sea y te dicen siete días gratis así siete días gratis y tú accedes a la biblioteca virtual a la academia online lo que sea y durante siete días puedes ver toda la información que hay sin ningún costo pagando cero dólares y tú la ves la disfrutas te gusta mucho la información aprendes practicas y dices wow de verdad está buenísimo y más increíble aunque sea gratis y a los siete días cuando intentas entrar a tu plataforma te dice tus siete días se han agotado ahora ahora ¿qué es lo que haces? cuéntenos cuéntanos cuál es tu negocio para poder apoyarte a crear ofertas gratis y genera ideas exactamente eso está muy interesante que me comentes qué ideas has generado gracias a las estrategias que te estoy compartiendo siete días gratis y cuando tú entras a tu plataforma dice ya se agotaron tus siete días si quieres seguir recibiendo este contenido puedes pagar siete dólares al mes veinte dólares al mes cien dólares al mes o cincuenta dólares una sola vez lo que sea pero tú le diste siete días gratis para que viera la información la vio durante siete días la disfrutó la encontró interesante pudo probar el producto y a los siete días le empiezas a cobrar otra buena manera que lo hacen por ejemplo los gimnasios los gimnasios te dicen tres días de prueba gratis o un día de prueba gratis entonces tú asistes al gimnasio un día o tres días y vas una vez vas otra vez pruebas la maquinaria ves a la gente que está ahí cómo te sientes y después de eso ya empiezas a pagar esa es la tercera estrategia dar algo cien por ciento gratis por un tiempo limitado y después les empiezas a cobrar y cobrar y cobrar y cobrar ¿qué te parecen esas estrategias para poder vender muchísimo más? ¿cuál es el truco de todo esto? el truco y lo voy a poner aquí espero que te esté sirviendo esta información el truco es probar probar el producto para eso se dan cosas gratis no nada más para hacer buena onda ni nada por el estilo para que prueben tu producto por eso das cosas gratis porque si si lo cobras de inmediato el negocio de Netflix exactamente hace eso te da no sé siete días o un mes algo así gratis no sé yo no tengo eso pero si lo conozco te das un mes gratis si pagas cinco dólares si pagas siete dólares mensuales después pero ya me viste cien películas en tus primeros siete días en tus primeros treinta días información valiosísima la verdad si la pones en práctica en tu negocio puedes empezar a ganar dinero ya y si todavía no tienes un negocio usa esta información da algo gratis obviamente tienes que tener algo adicional pagado ¿no? tú ya tienes en mente algo adicional y dices ok te voy a dar esto gratis y empiezo a ofrecer cosas gratis 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 ejemplo grandes conferencistas Tony Robbins de hecho y otros conferencistas se han hecho muy populares gracias a que ofrecían conferencias gratis conferencias gratis conferencias gratis conferencias gratis por todos lados no cobraban y se empezaron a ser populares 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 eso mismo puedes hacer tú lo importante es dar a probar tu producto para que otras personas sepan porque si cobras ese es el gran problema Interfau dice necesito inversionistas como capto inversionistas soy experto en educación financiera y matemático como apoyan eso mandame un mensaje Interfaust a la fanpage te podemos dar una asesoría gratuita de cómo conseguir prospectos para tu negocio mandanos un mensaje aquí a la fanpage escríbenos por privado y te podemos escuchar tu negocio para poder entenderlo al 100% y darte las recomendaciones para que puedas conseguir más clientes y si tú tienes un negocio no importa si tu negocio es ventas es telemarketing es coach es autor vendes teléfonos vendes casas de hecho Sergio dice vienes raíces y vienes vienes raíces mándanos un mensaje habla con uno de mis asesores te van a dar recomendaciones para conseguir más prospectos por internet y no importa qué negocio hagas mándanos un mensaje por último tengo algo 100% gratis para ustedes ¿a quién le gustan las cosas gratis? déjame en los comentarios si a ti te gustan las cosas gratis y quieres que te dé un obsequio el día de hoy el obsequio que te voy a dar el día de hoy es el reporte para invertir en bitcoins si así como lo oyes el reporte 100% gratis para invertir en bitcoins este reporte te va a enseñar los elementos básicos para que tú puedas entrar a esta industria de bitcoins para que tú puedas entrar a esta industria de cómo generar ganancias con criptomonedas es una industria tremendamente rentable y es gratis este reporte lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje aquí arriba a la fanpage diciendo quiero el reporte de bitcoins te hacemos llegar el reporte te damos una asesoría gratuita de cómo te puedes convertir en un inversionista en bitcoins sin la necesidad de hacer parte de un network marketing ni invitar gente ni decirle a tu papá y a tu hermano y a tu abuelito y a tu tía ni nada de eso y también sin la necesidad de perder tu dinero como lo hacen seguramente muchas personas lo han hecho en esta industria de bitcoins que es que hay tantas situaciones que no son seguras la cuestión aquí es estar totalmente claros de que las maneras que nosotros mostramos para invertir en bitcoins son seguras son confiables y que si lo manejas bien no vas a perder dinero al contrario vas a poder obtener rentabilidad y ganancia deseo mi pack de reto 90 José Luis mándame un mensaje a la fanpage mándame un mensaje a la fanpage para que podamos llamarte por whatsapp y hacerte llegar tu pack de reto 90 bueno señores y señores eso es todo por esta transmisión compártanla por favor para poder llegar a más personas compártela por favor aquí para poder llegar a más personas mándame un mensaje escríbenos llámanos esto es el club realmente mi reto por leer mil libros en mil días pocos días más y vamos a estar en Perú 12 días 13 días algo así más y estaremos en Perú celebrando el episodio 500 un abrazo para todos ustedes mi nombre es Gabriel Blanco nos vemos mañana